Suposí y es por ti sabiendo que te perdí Pensando que en un tiempo en mis brazos te dormí Suposí y es por ti sabiendo que te perdí Pensando que te quiero aunque tú no estés aquí Tú me has enseñado lo que es el amor Por eso vivo enamorado de ti, por eso es mi sufrir Suposí y es por ti sabiendo que te perdí Pensando que te quiero aunque tú no estés aquí Suposí y es por ti sabiendo que te perdí Pensando que en un tiempo en mis brazos te dormí Suposí y es por ti sabiendo que te perdí Pensando que te quiero aunque tú no estés aquí Tú me has enseñado lo que es el amor Por eso vivo enamorado de ti, por eso es mi sufrir Suposí y es por ti sabiendo que te perdí Pensando que te quiero aunque tú no estés aquí Aunque tú no estés aquí Aunque tú no estés aquí Pensando que te perdí 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 Pensando que te perdí